Te quiero y te quiero mi amor, te quiero en tus besos sentir Tus ojos yo quiero mirar, muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar al querer, y a entregarte mi amor Cosita linda mamá Cada noche cuentan las estrellas, son los besos que te quiero dar Tú, una de ellas, la que más quieras alcanzar Me la traeré, y te volveré a besar Te voy a enseñar al querer, cariño de mi corazón Te quiero y te quiero mi amor, y tienes tus besos sentir Tus ojos yo quiero mirar, muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar al querer, y a entregarte mi amor Te voy a enseñar al querer, y a entregarte mi corazón Cosita linda mamá Vamos y caballeros Ahí está, hermosísimo Rabillete de temas para todos ustedes Qué bueno que se hayan animado A pasar a bailar, a disfrutar Grandes temas, verdad, inolvidables A través de los incontenibles Pues tantos y tantos temas tenemos Para ustedes en esta fecha tan importante Esperamos pues, se diviertan en grande Que se la pasen lo mejor Esperamos a lo largo y el transcurso De este gran magno evento social Todo mundo pase al centro de la pista A olvidarse un poquito de las penas A disfrutar de esta hermosísima fiesta Verdad, en honor a Dana Joquila Ordaz Regalado Hoy cumpliendo sus 16 años de vida Bien, pues también felicitamos a sus padres Verdad, los profesores Ismael Ordaz Solorza Y la profesora María de los Ángeles Regalado Pineda No pueden faltar los saludos también Para el hermano de la festejada El joven Yosmar Ordaz Regalado También para los padrinos de la festejada Con todo cariño, con todo respeto Vayan los saludos cordiales y especiales Para el profesor Carlos Ordaz Solorza Y profesora Silvia Cruz López Bien, tanto también Van los saludos para los invitados Invitados especiales Que nos visitan de otros lugares De diferentes puntos circunvecinos Ese bellísimo lugar Que es la heroica Juchitán de Zaragoza Y para la gente que nos visitan De otros estados de la República Mexicana Claro, por aquí Enviamos los saludos cordiales De aquí para allá Enviamos más música, mi gente La invitación sigue abierta Para que pasen a disfrutar Y qué bueno, qué bueno Que ya algunos se animaron A pasar al centro A olvidarse un poquito de las penas A pasarla chévere, chévere Tenemos más música Más música festiva Más música de alegría Para que usted se divierta En grande y de lo lindo En esta hermosísima fiesta De cumpleaños En honor a Dana Buquila Ordaz Regalado Un saludo para mis amigos Para mis amigos De la séptima sección De aquí de Juchitán Saludo muy cordial Para todos también Los que vienen de diferentes partes De la República Y del Estado Y que se don cita en esta tarde Para festejar A Dana Buquila Bienvenidos Y vamos adelante Con la música De Incontenibles Wilmars La música Directamente para ustedes Bien avanzamos Con más música De Los Incontenibles Wilmars Por ahí Grandes temas Inolvidables Temas del recuerdo Para ustedes Con todo cariño Totalmente en vivo No me la suerte No me la suerte Que seguimos bailando Alegría señores Como jugo de tu baile Y ahora dejo que se vaya Yo no pido explicaciones Yo no quiero que las amen Y que no la decepcione Yo le digo que se olvide Que a ella no le diga Si esa sale tonto no trate Porque tengo alguna amiga Porque le corrigo El agua y la luz La dejo en la calle Le doy su maleta Le enseño el camino Para que se vaya Por donde vivo vino Mala, 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 mala Por eso eres mala Mala, 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 mala Por eso eres mala Mala, 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 mala Por eso eres mala Mala, 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 mala Por eso eres mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala Mala, mala, mala Mala, 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 mala Para eso eres mala ¡Vamos! ¡Vamos a seguir bailando! Así es, avanzamos entonces con más música Música de alegría, música festiva Para que sigas disfrutando Y pasándola chévere, chévere En esta hermosísima fiesta de cumpleaños Avanzamos con más para ti De los incontenibles Wilmars Claro, avanzamos Vamos a enviar un saludo tan especial ¿Por qué no? Con todo respeto, ¿verdad? A todas las bellas damas Solteras que vinieron a disfrutar En esta fiesta Solteras en este momento Porque no creo que alguna mujer Aquí no tenga novio Dejaron al novio Un solo segundo, unos momentos Para venir a disfrutar Y encontrar aquí Alguien para bailar Para disfrutar Y olvidarse un poquito de las penas ¿Verdad? Para las mujeres solteras Con todo cariño y con todo respeto Vayan los saludos cordiales Y especiales Bien, avanzamos también ¿Por qué no? Vamos a enviar un saludo tan especial Para la gran familia De Dana Con todo cariño para ellos Con todo respeto, ¿verdad? Los saludos correspondientes Y especiales Claro que sí Para nuestros amigos Y amigos El profesor Ismael Ordaz Solorza Padre de la diseñera Claro Y profesora María de los Ángeles Galado Pineda Gracias amigos Les enviamos un saludo muy cordial De parte de los incontenibles Wilmars Para ellos también Para los partidos de la festejada El profesor Carlos Ordaz Solorza Y profesora Silvia Cruz López También al hermano de la festejada El joven Ismael Ordaz Regalado A todos ellos Gracias por invitarnos A esta grandiosa fiesta Feliz y contento Seguimos con la música De Incontenibles Wilmars Bien Tenemos un tema ¿Verdad? Para que usted disfrute En esta tarde En especial Y esto Es en la voz Del maestro Emilio Granados Para ustedes Vigentes Para que lo bailen Y lo disfruten Dice así Bueno vamos a recordar Vamos a recordar Al señor Argentino Sandro de América Con este tema Bonito para todos ustedes Con un regalo especial Y un saludo para Dana En su cumpleaños Para ella Esa es la voz Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Existe el pelo no Tratando a simular Tan solo una vista Mientras que en realidad Te dice la pasión Te muerde el corazón Y se oye la caída Yo te amo Y yo te amo Un día adiós de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos sumar Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Yo te amo Yo te amo Cumbia Con el adiós de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos sumar Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin voy a olvidar Yo te amo Yo te amo Cosita ¿Ales son? Inconvenibles ¡Cuidado! 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 Los del adiós de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez era mejor Me marquí yo de aquí para no vernos más Tocar el que más me da, ya sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin poder gritar Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Vengan todas las personas que están sentadas A los caballeros se les va a borrar la raya Del pantalón, no piensen más con lo mundo Vamos a llevarnos a la pareja al centro de la pista A gozar, pulsador, como dice Un, dos, tres Carme, se me perdió la cadenita O la grisa de Nazareno Que tú me regalaste Carme, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carme, que tú me regalaste Carme, pero me queda tu retrato Y el hilo pañuelito blanco Y un rizo de tus cabellos Carme, y un rizo de tus cabellos Y un rizo de tus cabellos Carme, y un rizo de tus cabellos Carme, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú eres Nazareno Carme, tú eres Nazareno Tú eres Nazareno Carme, tú eres Nazareno Carme, por eso no voy a olvidarte Si ahora te veo dentro Carme, voy dentro de mi pecho Carme, a ti yo eres Nazareno A ti yo eres Nazareno Carme, a ti yo eres Nazareno Carme, a ti yo eres Nazareno Ya vienes rompiendo el agua sana Por venirte a ver Esa garracha Que tú me mataste atrás Ya vienes rompiendo el agua sana Por venirte a ver Mi compadre se muere Lo es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata Los han gochado Mi compadre se muere Lo es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata Los han gochado Ay, adiós canoa Me voy pa' beber Rodriendo la bruma Me voy pa' beber Al son de la luna Me voy pa' beber Rodriendo la bruma Me voy pa' beber ¡Ay, papete! ¡Ay, papete! ¡Ay, papete! ¡Ay, papete! ¡Ay, adiós, ganoa! ¡Me voy, papete! Rayando la aurora ¡Me voy, papete! Y esos pa' y pa' que son ¡Pan comerlos con papel! Y esos pa' y pa' que son ¡Pan comerlos con papel! Y con las manos arriba, las manos arriba Que se vea bonito el ambiente de toda mi gente ¡No me son! Y ahora sí, vamos a ver la colita A ver, a ver Vamos a ver la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver, a ver Vamos a ver la colita Si no la mueves Se te va a poner malita La mueves el típido Y la pa' y la ballera La mueves el cocodrilo Y tan sana ya en la selva Vamos a ver la colita Y esa demora Vamos a ver la colita Que es bongolana Mueve la colita O allá, o allá, o allá, o allá O allá, o allá, o acá ¡Eso! A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a ver A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueves el va a poner malita ¡Eso! ¡Ahora recábelo! Y te van a bailar La cumbe maronera Y te van a bailar La cumbe maronera Bailemos en alta mar Bailando cuatro velas Bailando cuatro velas Bailada, bailada Baila la minera Abrieta que aprieta Baila la minera Abrieta que aprieta Baila la minera Abrieta que aprieta Baila la minera Famajo Guido Cuando me voy a cypou Te olvido de la pena En la cumbe maronera Porque te ves a regretsu La cumbe maronera Baila la minera Abrieta que aprieta Baila la minera Abrieta que aprieta Bailala ahí Baila la minera Abrieta que aprieta Baila la minera Babrieta que aprieta Baila la minera ¡Chamajo! ¡Daleza! ¡Baila! Báilala, báilala A noticia, apretala Báilala, báilala Aplausos, aplausos para todos los bailadores y bailadoras